que no se muevan no sabía que podías manejar María Belén el amor lo puede todo bájense rápido ay despacito se siente bien gacho quien eres tu soy la miada 2.0 y entonces quien es la chiquilla de la foto soy yo pues no te pareces me puse filtros ya cállate hola chicos estoy buscando a Ángela y a María Belén porque les voy a dar unos regalos que les traje porque hoy es 14 de febrero día del amor y de la amistad este regalo es para María Belén y este regalo es para Ángela solamente las estoy buscando pero deben de estar en el cuarto de Ángela vamos a buscarlas vamos que no se muevan que no se muevan oigan que están haciendo ponle pausa quita eso quita eso que estaban viendo estamos viendo un canal de unas miadas así todas feas ay no ay ya no vean ese canal está todo feo aparte esos que salen ahí ni tienen talento ay no pero ellos son una celebridad y artistas como uno a que no oigan saben que día se celebra hoy el día de polestaria calabardo no el día de perrear perrear no hoy se festeja el día del amor y de la amistad y les traje unos regalos que yo sé que les van a encantar miren para Ángela no te rías Ángela por favor mira para Ángela yo sé que te ríes porque me quieres para Ángela le traje esta paleta que se la compré con mis ahorros porque no tengo dinero y ahorré por un mes para comprársela ay gracias amiga ay y a María Belén le traje esta ranita que me la encontré en la basura pero ya la lavé y espero que te guste tengo miedo gracias amigas yo sé que les encantaron los regalos ¿verdad que sí? ay está medio baratito pero me gusta y a ti María Belén te gustó el regalo huele a huevo podrido no me gustó ay pero yo se los digo todo mi cariño a ver ustedes que me regalaron ay pues mira mira es un calcetín de la suerte que está medio sucio y es de mi hermano pero sirve para muchas cosas lo puedes usar en navidad lo puedes usar como amuleto lo puedes tener en tu casa en tu carro Ángela pero huele feo como a patas es que lo tenía mi hermano ah bueno gracias y tú María Belén ¿qué me regalaste? este que da mucha suerte y está usado ¿un pañuelo usado? ay muchas gracias yo sé que tardaron mucho para encontrar estos regalos pero muchas gracias ay ¿qué trae aquí? es un moco guacala pero muchas gracias ¿eh? no puede ser que me hayan regalado esos regalos todos feos que ya los tiré no me gustaron pero ¿saben qué? me voy a conseguir un novio que me regale cosas porque ustedes no me dieron nada bonito todo feo no creo que nadie te vaya a querer ay pero ya vamos a seguir viendo las miadas ¿van a seguir viendo ese programa feo? ay sí es que está bueno o sea está medio crinchoso pero está bueno ya me voy mira me trajeron un regalo y aquí no te van a dar nada no puede ser que Ángela y María Belén no me regalaron nada el día del amor y la amistad creo que no son mis amigas pero no importa porque voy a buscar novio en la página que se llama buscando parejas miadas punto com y sí sí a ver buscando parejas miadas y ahora sí a ver busco novio musculoso que tenga dinero que me saque a pasear que tenga troca que se levante temprano que sea bien trabajador y también que sepa hacer de comer para que me haga de comer sí 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 publicar 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 ay que esté papacito publicar 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 ya solamente voy a esperar a que me hable para para tener con quien salir el día de hoy dos mil años más tarde ay ya solamente estoy esperando que me mande el mensaje ya comentaron la publicación a ver cómo se llama se llama Bad Bunny Yandel y quiere que le pase mi Whatsapp a ver le voy a pasar mi Whatsapp para que me hable aquí a breve publicando Whatsapp muy bien ya solamente estoy esperando que me mande mensaje para hablar con Bad Bunny Yandel y aparte se ve súper guapo qué emoción ya me llegó el mensaje de Whatsapp bien bien a ver vamos a abrir el Whatsapp aquí está Whatsapp ya me mandó mensaje Bad Bunny Yandel a ver le vamos a poner hola hola cómo estás ay qué emoción mándame una foto tuya 100% real no fe qué le mando qué le mando voy a editar una foto editada 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 a ver editada editada vamos a editarla vamos a subirle aquí le vamos a poner esto muy bien le voy a mandar esta foto me veo súper hermosa a ver a ver mandar 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 a ver a ver a ver vamos a ver quién me responde porque es una foto sin filtros obviamente uno que otro filtrito estás bien guapa morra me late es un buen será este mi ser amado no te lo juras gracias gracias lo puse gracias a ver si me pide que me vea con él para pasarla el bien chido hoy vamos a vernos ok en dónde en dónde en dónde en dónde en dónde en la casa embrujada qué raro que me diga que vaya a la casa embrujada ok que vaya sola porque quiere que vaya sola ok 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 allá nos vemos allá nos vemos allá nos vemos muy bien vámonos ok me pone ay qué cortante bueno ya vámonos ángela ángela me estoy tomando fotos con mi gato ay quita ese gato feo ven ven te voy a contar algo y la salió bien chida a ver ay no pero me estoy tragando el pelo oye oye acabo de conocer a alguien por las redes sociales yo nunca creí que ibas a conocer a alguien sí aparte me pidió una foto y le mandé esta donde me veo súper hermosa fíjate tengo miedo no manches amiga te pusiste como 20 mil filtros ay yo nada más le pongo uno que otro filtrito que resalta mi belleza natural ay o sea si tiene lo tuyo pero te pusiste demasiado filtro ay solamente uso algunos filtros pero mira o sea me veo súper guapa guapa hermosa y él me dijo que estaba muy bonita entonces me dijo que nos íbamos a ver en la casa embrujada yo te acompaño no me dijo que fuera sola ay bueno mira nos vamos a escondidas María Belén y yo oye y donde está María Belén ay se fue a vomitar por tu madre peluche porque le dio asquito ese peluche sí pero lo saqué de la basura y lo lavé con jabón sote a ver como vomitó ay así no vomitó y fíjate que me tienen que acompañar porque por su culpa el día del amor y la amistad lo estoy pasando muy muy feo porque no me regalaron nada sus regalos todos feos no te quejes y tu gato nos está lamiendo guácala así se bañan bueno ya vámonos entonces vámonos córrele dos mil años más tarde dos mil años más tarde María Belén el amor lo puede todo vámonos vámonos rápido estoy muy nerviosa estoy muy nerviosa nerviosa estoy nerviosa ya cálmate está bien chido tu carro muchas gracias pero ya ya vamos a entrar hola chicos regresame a mis cosas ya dame mis cosas van a decir que estoy pelona rápido ahora si ya bueno ya estamos aquí en la casa embrujada y estoy nerviosa y ya quiero entrar a conocer a Bad Bunny Yandel te acompañamos amiga no 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 me acompañen porque el me dijo que fuera sola entonces aquí me esperan ok ok bueno pero nos avisas mira la impostora está haciendo ejercicio espérame ven 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 ¿qué estás haciendo? estoy haciendo ejercicio ejercicio oye pero ¿estás tú sola? si bueno mejor quédate con nosotras no por favor vente bueno pero ¿a qué te esperas? porque yo voy a entrar a conocer a mi novio que se llama Bad Bunny Yandel ¿qué te parece? ¿sí? ¿y tú tienes novio? ¿no tienes novio? ay pues te gané porque yo sí tengo no tiene novio tiene novio se besan sus bocas se pasan de chico ya 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 no me estén diciendo nada se están burlando de mí pero yo sí tengo novio y ustedes no y ya me voy porque lo voy a conocer aquí me esperan ok bueno amiga ay la impostora no iba a ir quédate aquí tú quédate allá tú no vas a ir Bad Bunny Yandel me dijo que iba a estar aquí le voy a marcar para que venga porque 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 sí a ver no me contesta Bad Bunny Yandel ¿en dónde estará? y aparte aquí me da mucho miedo porque me puede salir algo ¡Aaah! 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 ¿Quién eres tú? ¿Eres Bad Bunny Yandel? ¡No cállate! Somos la famosa banda de las robameadas ¡Aaah! ¿La famosa banda de las robameadas? ¡No me hagas un platanazo! ¡Aaah! ¡No me hagas un platanazo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Despacito! ¡Se siente bien gacho! ¿Quién eres tú? ¡Soy la miada 2.0! ¿Y entonces ¿Quién es la chiquilla de la foto? ¡Aaah! ¡Soy yo! ¡Pues no te pareces! ¡Me puse filtros! ¡Ya cállate! ¡Aaah! Por ahí mientras vamos por unos chescos y tú quédate ahí ¡Callada! ¡Aaah! ¡Aaah! También bueno los refrescos ¿Verdad? ¡Sí! ¡Hombre! Están con ganas ¡Aaah! ¡No hombre! Las muchachas de ahora se pasan con los filtros ¡Aaah! Lo que hacemos por 50 dólares ¿Y esa morra qué? ¿Por qué se paró? ¡No! ¡Vengase pa' acá! ¡Tráela! ¡Tráela! ¡Siéntame ahí! ¡Veniga morra! ¡Te pasas de truza! ¡Ya déjenme ir! ¡Ay! ¡Pérenme! ¡Me dio comezón acá! ¡Ay! ¡Ya me rasqué! ¡Ya déjenme ir! ¡Por favor! ¡Tengo que ir a ver la Rosa de Guadalupe! ¡Vamos a llamar al jefe! ¡No! ¡Sí! ¡Ey! ¡No te vayas a escapar! ¡Ahorita venimos! ¡Vamos a saltar a aquella viejita! ¡No te vayas a ir! ¡Ayúdenme, por favor! Oye, como que la mierda esta rosada ya se tardó mucho, ¿no? ¡Sí! Deben estar beso y beso. ¡Ay, no! Nada que ver. ¡Esta mierda me la pagará! ¡Eso no tiene nada que ver aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya vamos a investigar! ¿Qué está pasando aquí, Pablo Lorenzo? ¿Estás jugando algo? ¡Es Mímica! ¡El helicóptero! ¡Ah, la perrita! ¡Ah, la karate! ¡Ay, qué chido! ¡Te están divirtiendo un buen aquí! ¿Y tu novio? ¡Ay, estás jugando con él! ¡Ay, bueno! Solo íbamos a checar que estuvieras bien, ¿verdad? Pero sí lo está. Sí. Sí. Así que ya nos vamos. ¡Adiós! ¡Cuídate! ¡Bye! 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 ¡Ti, ti, 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 ti! ¿Bueno? Bueno, disculpe, tenemos a su amiga, la barbona miada. Si la quieren volver a ver, traiga un cartón de chelas y dos boletos para Bad Bunny. ¿En dónde están? En la casa embrujada. ¡Ya voy! Venga de inmediato. Si no la quiere ver, tirada. Y miada. ¡Ay, mi amiga! Ay, bueno, ahorita voy a ir después de tomarme fotos. ¡Ay, qué hay! Disculpeme. Tenemos que ayudar a nuestra amiga. Esa es miada me la pagará. ¡No, eso no tiene nada que ver! ¿Vamos, María Belén? ¡Ve! Bueno, vamos. Somos las meadas súper poderosas. Vamos a salvar a nuestra amiga. Esa es miada me la pagará. ¡Eso no tiene nada que ver! ¡Ya cállate! ¡Vamos! 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 ¡No marches! ¡Es la famosa banda de las romamiadas! ¡Shh! ¡Caminen despacito para que no las escuchen! Esa es miada me la pagará. ¡Ya cállate! ¡Eso no tiene nada que ver! ¡No me dolió! ¡Pélate, morra! ¡Oh! ¡Me dolió! ¡Pero me duele más un México corrupto! ¡Ay! ¡Les estaba diciendo que me quitaran eso! ¡Aparte! ¡Está haciendo mucho viento y me da mucho frío! ¡Ay! Pensábamos que estabas jugando. ¡No! ¿Cuál jugando? ¡Me tenían amarrada como puerco! ¡Apúntele bien! ¡Se la vayan ustedes! ¡Chale! La otra morrilla me abandonó me dejó solo pero no me importa yo solito puedo contra ustedes. ¡Pero por qué me amarraste! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Yo solamente venía a ver a Bad Bunny y Yandel! ¡¿Qué?! ¡Otra vez tú! ¡Te dije que no hicieras eso! ¡Esto, hermano, Ángela! ¡No entiende! ¡Que no debía andar haciendo eso! ¡Que se ponga a trabajar! ¡Ponte a trabajar! ¡Era la única manera de ver a Bad Bunny! ¡No es cierto! ¡Vaya Belén 2.0! ¡Yo te elijo! ¡Oye, Ericko! ¡Fuera Pokémon! ¡Éntrale, éntrale! ¡Éntrale! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Me mordé este, hijo de Dios! ¡Ángela! ¡Llévate a tu hermano para que ya no haga maldades! ¡Ya me manda! ¡Maria Belén, ve, María Belén! ¡Ves, ayúdalos con este! ¡Plátano! ¡Tú también! ¡Ves, ayúdales! ¡Córrele, córrele! ¡No! ¡Ahí voy para que... para que el hermano de Ángela ya no haga maldades! ¡Ya me arruinó mi día del amor y la amistad! ¡Por eso les digo que ya no usen filtros! ¡Porque les puede pasar lo mismo que a mí! ¡Y aparte ya no voy a tener el día del amor y la amistad! ¡Ya nadie me quiere! ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny Yandel solamente era... era un engaño, pero... ¡Pero, pero, pero! ¡El próximo año voy a encontrar un novio! ¡Y voy a ser María Belén enamorada! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy ahora sí, chicos! ¡Los quiero mucho! ¡Y...! ¡Ya no crean en el amor! ¡Yo puedo hacer esto! ¡Me voy a ir a los Juegos Olímpicos! ¡Ah! ¡Ah! Hola chicos, les queríamos decir que estábamos grabando el video del día del amor y la amistad y empezó a llover bien gacho, o sea, empezó a llover muy, muy fuerte. Miren, 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 para que me crean. Miren. Está lloviendo y nos vinimos bien rápido de allá de la casa embrujada porque estaba lloviendo muchísimo, ¿sí o no, Ángela? Sí, agarramos todas las cosas y nos vinimos así súper rápido. ¡Nos mojamos bastante! Sí, nos mojamos y ya no hicimos cosas que íbamos a hacer porque, pues, nos agarraron las prisas y aparte de que el clima estaba, híjole, bien fuerte, o sea, el viento estaba muy fuerte, híjole, ya no, este... pudimos terminar todo el video así como quisiéramos que hubiera terminado, pero, híjole, les queremos decir que los queremos muchísimo, gracias, que tengan un excelente día del amor y la amistad, que se la pasen muy bien y, pues, ¿qué más, Ángela? Y que lo queremos mucho. Ay, no manches, siempre subí las calcitas, te digo que siempre se me olvida. ¡Ah, la bestia! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy la mierda 2.0! Pues no te pareces a la de la foto. ¿Qué pedo? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién habla? Disculpe, tenemos a su amiga. ¿Qué amiga? ¿Bueno? Bueno. ¿Quién habla? Tenemos a su amiga la miada. ¿Y qué quiere? ¡Tenemos que ayudar a nuestra amiga! Que no... La miada me separe. ¡Eh, que no me guste que me digan! ¡No, eso no! ¡Somos las miadas superpoderosas! ¡Ándale! ¡Son puro Cris! ¡Somos las miadas superpoderosas! ¡Sí, salió! ¡No, no me sale! ¡Esperate morra! ¡Otra vez, otra vez! ¡Oigan! ¡Gracias!